Quizás porque no soy un buen poeta Puedo pedirte que te quedes quieta Hasta que yo termine estas palabras Quizás porque no soy un buen poeta Un gran artista puedo decir que tu pintura está lista Y dar peor cuyos es de mamarracho Quizás porque no soy de la nobleza Puedo nombrarte mi reina y princesa Y darte coronas de papel de cigarrillo Quizás porque soy un mal negociante No pido nada a cambio de edad Lo poco que tengo mi vida y mis sueños Quizás porque no soy un mal negociante No soy un buen soldado Dejo que acá que esté frente y costado Cuando discutimos de nuestros proyectos Quizás porque no soy nada de eso Es que hoy estás aquí en mi lecho Ah, oh, 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 oh oh ¿Cómo se despegue? Gracias.